Una de la tarde con 41 Minutos. Se han criticado mucho las listas de los candidatos de los partidos de oposición. Porque la promesa era ciudadanizar a la oposición frente al aparato de gobierno, el aparato de partido de Morena. Y pues los nombres que aparecieron en la lista son los nombres de siempre. Déjeme conversar hoy con Amado Avendaño, que ha sido uno de los ciudadanos, de los líderes ciudadanos del movimiento en defensa del INE, de defensa de la Suprema Corte, que ha desembocado en la candidatura de Xochitl Gálvez. Amado Avendaño, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Igualmente, Carlos, a tus órdenes. Oye, Amado, ¿qué te parecieron las listas a ti como ciudadano, como dirigente ciudadano incluso? Mira, nosotros tenemos la percepción de que los partidos políticos tienen una visión distinta y no han terminado de entender que ya está en marcha una elección de Estado y que la señal que están mandando, al menos con estas primeras designaciones, pues no son una señal muy positiva para que la gente salga a votar, por decirlo de alguna manera. Por un lado, y por otro lado, que no están leyendo que la legitimidad de la candidatura de Xochitl Gálvez se dio justamente porque hubo un impulso ciudadano detrás de ella. Ellos sienten que con las puras marcas les alcanza. Y me parece que esa lectura no es muy cercana a la realidad. Los partidos presumen que las estructuras fueron las que permitieron en el 2021 en términos prácticos que hubiera más votos fuera de Morena que dentro de Morena. O sea, si sumas PAN, PRI, PRD y MC tuvieron en la elección intermedia del 2021 más votos que Morena y lo que ellos dicen es, esos son los partidos, esa es la fuerza de los partidos. Claro que importan las estructuras de los partidos y en ese sentido se deduce, claro que hay que hacerles caso y alimentar esas estructuras y darles candidaturas a esas estructuras. Pero por supuesto que sí, que es indispensable que ellos pongan a sus cuadros y a sus referentes. Pero quizá valdría la pena que tuvieran algo de generosidad, no con las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros no estamos pidiendo candidaturas para nosotros. Nosotros queremos ver reflejadas en las boletas a alguien que valga la pena con quien nos identifiquemos para ir a votar. Hay buenos perfiles, eso sí, hay buenos perfiles que son referentes que han sido cercanos a la gente de la clase política. Lo que hace falta es la otra parte, porque lo que no están viendo es que esto no es una elección normal, no es como una elección como en el 21. Aquí no se está jugando una ideología política contra otra. Lo que se está jugando es el futuro de la democracia contra un afán autoritarista. Es decir, nosotros no estamos defendiendo ninguna causa política. Los ciudadanos que salimos el 13 de noviembre, el 26 de febrero, y que vamos a volver a abarrotar las calles de todo el país el 18 de febrero, estamos buscando que prevalezca la democracia. Y en eso sentimos que no están en la misma sintonía los partidos políticos, aunque hay que destacar que todavía estas listas no son definitivas y no están cerradas. Ahora, Amado Abendaño, ayer el presidente mostraba el tamaño del músculo, ¿no? Le va a meter 750 mil millones de pesos los programas sociales este año, 200 mil millones de pesos los va a repartir ya en las próximas semanas, y fue un desfile ahí de todos los dirigentes de los programas, los directivos de los programas sociales. Esta lana la van a repartir los servidores de la nación, que son los operadores electorales de Claudia Sheinbaum. Eso lo ha dicho hasta Marcelo Ebrard. Es decir, ahí está el músculo. Y me pregunto si frente a este músculo de operación electoral de mapachería, lo que requiere son perfiles ciudadanos de gente limpia, bienintencionada, inteligente, que conecte, o requiere sacar a los rudos, los rudos, los rudos, y entonces ahí sí te sirve Alito, si te sirve Manlio, si te sirve A, B, C, D, E, F, G, porque se van a poner duras las patadas y requieres meter al Congreso y a la campaña a los que dan patadas. Es decir, he visto un poco este debate en las redes. ¿Qué piensas tú sobre esto? Se requieren de los dos, desde luego que se requieren de los dos. Yo entiendo que perfiles como el de Manlio Fabio u otros que has mencionado, pues son referentes de sus partidos, pero hacen falta los referentes de la ciudadanía, de la sociedad civil, porque se supone que este Frente Amplio, como se creó y que ahora se llama Fuerza y Corazón por México, es una alianza entre partidos políticos y ciudadanos. Falta la parte de los ciudadanos. Ahí es donde nosotros no vemos reflejado eso. Pero mira, nosotros de todos modos vamos a salir a mostrar ese músculo ciudadano que hemos mostrado antes, porque eso es lo que va a hacer la diferencia. Es decir, si tú pones a competir a la oposición política como está, la oposición partidista como está, contra el aparato que acabas de mencionar y contra ese presupuesto, pues no les va a dar. Porque falta esta parte auténtica ciudadana que nació, digamos, a la vida pública hace año y medio y que hoy tiene más ganas de participar que nunca y que abarrotó, por ejemplo, las oficinas del INE para sacar sus credenciales de elector porque quieren tomar las decisiones. Ese es el contrapeso. Además de que una cosa es que les entreguen el presupuesto ahorita, la lana ahorita y cerca ya de la elección, pues la gente en realidad toma su decisión cuando mucho 15 días antes. Entonces, yo creo que tenemos muchas oportunidades de defender la democracia desde la ciudadanía. Creo que esa es la solución y lo que hace distinta esta elección a cualquiera otra. ¿Cómo te sientes con respecto, Amada Bendaño, de los resultados de las encuestas? Es decir, ¿qué le dices a la gente que piensa que este arroz ya se coció, que no sube Xochitl, que la ventaja sigue siendo muchísima, que por más que siga en efecto la campaña de Claudia, pues está muy flat, muy plana y no tiene un carisma excepcional en el templete, pero ahí está López Obrador para suplir esas carencias y que no hay modo de que gane la oposición en la elección de junio. ¿Qué contestas tú ante eso? Esa es una percepción que ellos quieren dar, porque las encuestas, si nos remontamos a la elección del Estado de México del año pasado, algunas encuestas le daban hasta 28 puntos de ventaja a Delfina Gómez y terminó en 8. Es decir, lo que quieren sembrar es sembrar la idea de la inevitabilidad, el triunfo de ellos. Pero si de veras tuvieran 30 puntos de ventaja, tratarían a Xochitl como tratan a Álvarez Maínez, ¿no? Pero realmente les preocupa tanto que el presidente está todos los días sobre la oposición, todos los días sobre los medios, todos los días contra quienes no piensan como él. Ese es el principal indicador de que esta elección no está resuelta y que les preocupa de sobremanera que la oposición y la ciudadanía participen en un proceso democrático. Yo creo que ese es el verdadero indicador. Y cuando vean, vemos las encuestas, pues hay que ver que también hay un sesgo importante comparándolos con lo que han hecho las encuestadoras antes y hay que compararlo con los resultados electorales. Vean, la verdad es que la ventaja real no es una cosa irremontable. Amado, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio y qué gusto saludarte. Gracias, Carlos. Hasta luego. Amado Avendaño, uno de los líderes ciudadanos que ha estado el periodista, comentarista y ha tenido esta transición a un liderazgo ciudadano, digamos un pie en cada lado, y ha estado muy activo en las mesas de negociación del movimiento ciudadano con los partidos de oposición, con las manifestaciones en defensa del INE, de la Corte, etcétera, etcétera.